Con un tiempo aproximado de dos años en el que el Centro de Salud estará ocupando una infraestructura diferente debido a un proyecto de construcción que se estará realizando para mejorar la atención a la población. La directora del Distrito de Salud del municipio de Totonicapán informa sobre los cambios que se han realizado en cuanto a las instalaciones del Centro de Salud de Totonicapán. Estamos ya ubicados en la segunda calle 1431 de la zona 2 de aquí de Totonicapán y estaremos por tiempo indefinido, ahora no sabemos exactamente si vamos a estar aproximadamente dos años acá, ya que se va a demoler el Centro de Salud y se va a reconstruir. Habíamos tenido problemas con las instalaciones que se encontraban en mal estado y no contábamos con drenaje, áreas del centro que ya se estaban hundiendo por varios problemas que había y gracias a Dios se va a reconstruir el Centro de Salud. Tenemos dos edificios que estamos ocupando, uno el que está aledaño al Centro de Salud y el Centro de Recuperación Nutricional, ahí tenemos el área de fisioterapia, de nutrición, también tenemos algunas bodegas y atención de primer nivel. Y aquí en este edificio de la zona 2 estamos ubicados ya con consultas médicas, farmacia, control prenatal, ahora todos los servicios de ultrasonido, todo lo de atención al público está aquí arriba en la zona 2. Ya se tiene, ya nos están dando las indicaciones ya para administrar una cuarta dosis y iniciaremos con el personal de salud y personas mayores de 50 años que tengan enfermedades crónicas. Yo considero que ya a partir de la última semana de este mes o a inicios del mes de mayo estaremos ya iniciando con la cuarta dosis. Por el momento contamos con vacuna Pfizer para toda la población, ¿verdad? Tenemos también AstraZeneca y segunda dosis de Spunic.